Al grupo de ensamble musical de la Escuela Número 16 de Palomar que nos visita todos los años para los festejos de AEDO. Queremos agradecer a su director Matilde Wolper, a su profesor Arán y a su profesor Fabián por el trabajo que vienen haciendo desde hace ya casi tres años con estos chicos trabajando en diferentes talleres musicales de los diferentes instrumentos totalmente gratuitos que funcionan en la Escuela 16 del Palomar. Es un orgullo para nosotros tenerlos acá y recibirlo con un fuerte aplauso a todos ellos y por la labor que vienen haciendo día tras día. Los dejo con ellos. La Escuela 16 de Palomar 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas tardes a ellos! ¡Benis cumpleaños! ¡Muchas gracias! Bueno, empezamos con el ensamble de la S16, pero con una fracción, con el grupo de Chamamé. Así que los que sonaban al principio solamente eran acordeones, una guitarra, un bajo y un cajón peruano. Dentro del ensamble tenemos entonces un brazo del ensamble. Es un grupo que se dedica a hacer música solamente del litoral. Bueno, ahora sí terminamos todos tocando este Chamamé que se llama El Toro. El primero fue Kilómetro 11. Y ahora sí, vamos a seguir recorriendo nuestro país. ¡Qué linda tarde de sol para estar muriéndose de calor! La gente que ya ve, mucha gente aquí que nos ha visto, o les gusta lo que hacemos o les gusta torturar sus orejas. Así que nosotros hagamos lo mejor posible, chicos. Bueno, vamos entonces a hacer... ¿Qué sigue? Una chacarera. A ver, a ver si hay alguien que quiera bailar, a bailar, eh. ¡Vamos! A ver, a ver si hay alguien que quiera bailar, ah! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! Sí, claro, sí, pues Es verdad que por cada uno mejor Un violín, de un violín Esta es la roja que es de mi sol Dejó por ti, el dolor, ¡eso! ¡Eso! Algo que es rico, mi brazo, tal vez Para los dos, para los dos Ya me voy haciendo sentir cansado Uno mejor, uno mejor Para esa carrera, por eso cantar Para decir, para decir En esa carrera, caso se dio Claro que sí, claro, sí, pues ¡Un, dos, tres! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien ¿Quién le paga a esa señora? ¿Algún familiar de ustedes, no? Tenemos gente paga que aplaude por nosotros ¡Sí! ¡Ah! A esas gente no hay que pagarle son los hijos bueno, le queremos contar que nos Nosotros somos el ensamble del SB16, la SB16 es una escuela secundaria básica número 16 que está a una cuadra de estación de Palomar. Ahí tenemos talleres abiertos a toda la comunidad y enseñamos música, enseñamos a tocar instrumentos, por ejemplo charango, guitarra, bajo, los que ven acá y algunos más, por ejemplo armónicas. Las armónicas hoy no vinieron porque tienen que trabajar. La comunidad entera está acá, no solamente los alumnos, hay padres, hay profesores aquí arriba, hay vecinos, hay hermanos, y bueno, es un placer compartir la música con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Acá la inclusión no es una mentira, nosotros acá cuando hicimos el proyecto los profesores pusimos un objetivo, abierto a la comunidad. Yo dije, no sé si va a venir la comunidad, van a venir los alumnos. Bueno, acá tenemos la comunidad, hay muchos vecinos, gente de otros barrios, y bueno, es como decía el otro día yo, como ir a misa, los sábados nosotros vamos y volvemos después de tocar un poco de música un poquito mejor, un poquito más contentos, como aquel que va a misa y vuelve más contento. Bueno, para nosotros la misa es juntarnos a tocar, es la misa del músico. Bueno, tenemos en nuestra escuela, aparte de este proyecto que es abierto a la comunidad y gratuito, están invitados todos los lunes a las 5 de la tarde, los jueves a las 5 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana, la secundaria básica, que la secundaria básica estamos de prestado, estamos en un edificio que es de la primaria, número 5. Nos prestan unas aulas y ahí estamos un poco apretados. No nos vamos a quejarnos, somos, no pretendemos tener cada uno en nuestra aula. Pero, con el trabajo del municipio, de nuestro director, que está ahí entre el público, ahora vamos a hablar de él, un segundito, se está logrando construir una escuela, se está portechar en este momento, se está construyendo, esto fue un sueño de hace 4 años atrás, y una escuela que va a ser secundaria, va a ser nuestro edificio propio, pero la parte más linda que tiene que ver con este ensamble es que va a estar orientada a la música, ¿sí? En vez de la orientación en humanidades o economía, esto va a estar orientado a la música. La primera escuela de Morón, orientada a la música, secundaria. Así que pido un fuerte aplauso para el director y las autoridades de Morón, intendentes, consejos escolar, que produjeron esto. Es una alternativa distinta y muy linda. Bueno, lo último que les digo, de lunes a sábado, en esa escuela hay música ahora, estamos de prestado, pero en esa escuela va a haber siempre música. Y están invitados todos. El que no tiene instrumento, ¿qué hace? Viene igual, porque prestamos uno. ¿Sí? Y si no el director que tiene mucho dinero... No, mentira. A ver si... Ahora lo mando al frente del director que tiene que poner instrumento. Vengan igual, hay instrumentos, les podemos prestar. Y cuando juntan plata se compran el suyo. ¿Sí? Bueno, ya se... Aplausos, aplausos para ellos. Están muy buenos. Este proyecto es abierto a la comunidad. Así que todos los que quieran venir están invitados. Ya no digo más nada de esto, vamos a seguir con la música. Quiero agradecerles a Daniel, a Dorita que están acá, por habernos invitado a este hermoso lugar, a celebrar este aniversario de AEDO con, no sé, esta gente hermosa y esta tarde que nos tocó, muy linda. Quiero agradecerles a ellos que están atrás de todo esto. Al sonido, gracias muchachos por hacernos el aguante de todos estos micrófonos. A las luces, a las luces también. Bueno, a toda, a toda la comunidad de AEDO. Muchísimas gracias por invitarnos a nosotros, los vecinitos de AEDO, de Palomar. Vamos a seguir entonces al ritmo de la música tropical. Invitados todos los bailarines, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora tenemos otra, otra fracción del ensamble que es un grupo de rock. Hay un grupo de chamamé, un grupo de rock y hay un grupo de cumbia que se está formando. Mientras tanto la toca el ensamble. Bueno, se llama cuarto. Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, siendo juntos a la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!